Ernesto Machado, presidente de la Comisión del Carnaval Nacional de la Amistad, informa que se ha reprogramado el cronograma de la fiesta para el 19 y 20 de febrero y hace extensivo el agradecimiento por el apoyo recibido de la gente y de las distintas áreas del municipio y a su personal. Bueno, buenos días y bueno, como ustedes saben, soy Ernesto Machado y presidente de la Fiesta Nacional del Carnaval de la Amistad y bueno, estamos en esta semana en el cual el día 19 y 20 tuvimos que reprogramar los carnavales que eran del día 3 al 7 de febrero que por raciones que todos sabemos, climáticos, lamentablemente no lo pudimos completar y bueno, ahora estamos con estas dos fechas en el cual intentaremos terminar esa gran fiesta que habíamos arrancado junto con el municipio, junto con cultura, junto con deporte, junto con toda esta gente que nos ha dado una mano grandísima para dejar ese predio el paseo Francisco Madero como había quedado y que creemos que esas tres noches que pudimos disfrutar tanto el día miércoles de lanzamiento, el día jueves de folclore como ese día sábado de corzos, de carnavales, con comparsas, con carrosas, con disfraces individuales, con un gran evento como fue Airbag que realmente fue hermosísimo y yo creo que la gente que hoy ha visto a través de de estos medios que hoy masivos que hay, que han sacado también fotos de un dron y fotos de lo que fue ese predio, creo que recién ahí tomamos magnitud de lo que fue el espectáculo en sí, de la magnitud que fue el espectáculo que realmente fue hermosísimo, espectacular y bueno, las inclemencias del tiempo nos jugaron una mala pasada y bueno, y en esta semana a trabajar otra vez junto con el municipio para dejar en condiciones óptimas o las mejores condiciones el predio para que el día 19 y 20 podamos concluir la 25ta Fiesta Nacional de Carnaval de la Amistad Tenemos un programa bastante amplio, tenemos un programa bastante lindo lamentablemente los artistas que teníamos programado para esa fecha de carnaval no van a estar, pero si les podemos decir que realmente tenemos un gran programa para el día 19 en el cual va a estar Al Espamá va a estar Zambados, va a estar Golondrinas, Diamante 2, La Nueva Ilusión el día sábado 20 también va a volver a estar la comparsa Golondrinas La Murga La Rejunta, Ilusión es una comparsa de Pirán que nos va a venir a visitar La Batucada de Guido, Aljiberá que va a estar culminando nuestro carnaval y festejando sus 35 años de comparsa, animando a la fiesta después de baile el adelanto, unos chicos de Mar del Plata que estuvieron el día jueves y el misterio de toda gente de Madariaga que realmente la está rompiendo como se dice en la jerga de las bailantas y bueno, van a estar animando y también cerrando lo que sería nuestra 25ta fiesta nacional de carnaval y bueno, ojalá que ese factor climático que nos negó hace unos días poder culminarla, bueno, que este viernes y sábado nos dé una manito y podamos culminar la gran fiesta de todos los moipuenses Se está trabajando otra vez, el municipio ya está trabajando otra vez con todo ese personal que realmente es para destacar la labor que ha hecho durante, antes de la fiesta, durante la fiesta con toda esa limpieza que como vos bien sabés y lo hemos visto después de ese sábado terrible de corzo y fiesta que tuvimos, como había quedado el predio y en poquitas horas ya estaba toda la gente laburando un domingo bajo la lluvia, porque el domingo estaba lloviendo y la gente del municipio estaba trabajando para dejar ese lugar en óptimas condiciones y hoy está otra vez trabajando hay lugares que no se van a poder utilizar porque sabemos que el agua que está no se va a poder sacar no se va a poder utilizar, pero bueno vamos a buscar esos lugares que están en óptimas condiciones para poder estar junto con los quinchos junto con los puestos que van a venir artesanos y gente que viene a poner sus puestos y dejarlo en los lugares adecuados igual que los baños químicos así que bueno, trabajar, a trabajar durante la semana para que bueno, podamos culminar esta fiesta de todos los moipuenses no, muchísimas gracias a ustedes y agradecido agradecido no solamente a esta comisión del municipio sino a toda la gente, la gente de Maipú que sin ninguna duda disfrutó y va a seguir disfrutando de nuestros carnavales así que nos vemos el 19 y el 20 en Maipú ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!